Su dignidad está mucho más por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Él ha sido y será siempre el que nos tendrá en el hueco de su mano. Su verdad es por todas las generaciones y su misericordia, dice la palabra, es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces nunca te olvides, por que sea la situación en la que estás viviendo, que tu Dios no ha dejado de ser bueno. Él es bueno. En medio de tu situación, Él sigue siendo bueno. Porque tú te sientas de esta forma o de la otra, no quiere decir que Dios se sienta de la misma forma. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variedad. Y esa es nuestra confianza, mis amados, que le servimos a un Dios que no cambia, que te amó, te amará y hasta por la eternidad seguir amándote. Porque ese es nuestro Dios, Él es amor. Y por eso estamos hoy aquí. No estamos aquí porque es jueves. Y es el día que nos toca. Perdone la palabrita, me suena, a mí no me gusta decir me toca. Porque eso tiene que ver con obligación. Y yo no creo que a nadie le gusta que hagan algo por Él por obligación. Es bueno cuando se hace por amor. La obligación siempre deja, aunque a veces no hay otra forma más que obligarlos. Pero yo quiero que Dios, yo servirle a Dios porque Él me amó. Y yo quiero reciprocar su amor. Alguien una vez me cuestionó acerca de la Biblia. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué yo creo en este libro? Porque en Él Dios ha cambiado mi vida. Porque a través de lo que Él ha escrito y de lo que me ha enseñado, mi vida no es la misma que era antes. Por eso yo creo en esto. El Señor le dijo a los fariseos, Dios, escudrille en las Escrituras. Porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo estoy aquí por el testimonio de Jesucristo. Yo estoy aquí porque Él se ha levantado en mi vida y ha hecho cosas que yo jamás, jamás me pasaron por la mente. Y en las últimas semanas el Señor me ha mantenido ocupado en la palabra que me ha venido dando hace ya ocho semanas que estoy ministrando esto con nuestros hermanos de New Jersey. Y es acerca de lo que es ser elegido por Dios. El tema que estamos hablando es Él nos eligió. Y el versículo tema que estamos usando es en Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. Donde el Señor, hablando con sus discípulos ya en los últimos Ustedes no me escogieron a mí, dijo el Señor. Yo. ¿Quién? Él nos escogió a nosotros. Y muchas veces cuando vemos las cosas que hace Dios a veces nos sorprenden. Yo no sé si usted se sorprende a veces de las cosas que Dios hace. Pero me sorprendo más a veces con quien las hace. Especialmente cuando las hace conmigo. Ahí es de verdad cuando me sorprendo. Porque si alguien se considera incapaz e inmerecedor de este privilegio de estar aquí arriba hablando palabra de Dios es este que está aquí. Pero Dios hace cosas incomprensibles a veces. Porque debemos, amados, de entender que las cosas de Dios no se maquinan con una mente humana. Si no, usted tiene que entenderlas a través del Espíritu. Porque si usted la mira con su mente jamás va a entender las cosas de Dios. Hace muchos años, cuando yo estaba en la intercesión, tenía el turno de medianoche, los jueves, de medianoche a tres de la mañana y estaba un día aquí solo. Y mientras estaba intercediendo, el Señor me hizo sentir algo con la que me explicó muchas cosas. Me mostró lo que es darle la llave del banco al ladrón. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Usted, sabiendo que alguien es ladrón, nunca le daría la llave a su casa. ¿O sí? ¿Se la daría a usted? Dígame, ¿se la daría a usted? No. Sin embargo, Dios ha salvado a ladrones y los ha hecho dueños del banco. Dándoles la llave. Entienda la metáfora. El ladrón del banco era yo. Y aún así, Dios me dio las llaves del banco. Yo nunca me hubiera elegido a mí para nada. Pero no fui yo quien me elegí para esto. Él dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Sabiendo usted, conociéndose usted. Y cuando digo conociéndose usted, no es la cara que usted presenta. Y perdone, ¿sabe? Estaba de vacaciones y... Para confundir al enemigo un poquito. Que si están buscándole sin barba, pues ya tengo. Que no vayan a buscar al calvo porque entonces me llevan. Si usted, conociéndose a usted, Quien usted es. No lo que aparenta a los otros, sino quien usted es. Pregúntese usted, si usted se daría a usted mismo las confianzas que Dios le ha dado. ¿Usted conociéndose a usted mismo? ¿Usted conociéndose a usted mismo? ¿Quién ha elegido? Y sigo caminando bajo su elección. Yo los elegí a ustedes. Ninguno de los apóstoles, ni de todos los discípulos que andaba con Jesucristo, se eligieron a ellos mismos. Ninguno. Ninguno. Y ninguno de ellos era capaz de hacer lo que les tocó hacer después de la elección. Ninguno. Pescadores toscos. Gente del vulgo. Personas en oficios cualquiera, haciendo cualquier cosa. De repente llega un hombre y les dice, sígueme. Y tiraron todo lo que estaban haciendo para seguir a este hombre. Y yo le pregunto. Si llegara alguien y le dije, deja tu trabajo y sígueme. A ver cuántos de ustedes se van. ¿Cuántos de nosotros nos vamos? Pero ellos lo tiraron todo. Pescadores. Gente que trabajaba en una banca cobrando impuestos. El otro que estaba por allí criticando todo. De Nazaret saldrá algo bueno. Y todos los demás fueron llamados, elegidos por él. Y puestos a hacer algo que ellos nunca se imaginaron. Porque si usted se pone a pensar. Un pescador. Que nunca ha salido de esa orilla. Salir de ahí. A ser ahora un pescador de hombres. Hablaba con mis amados de New Jersey los otros días. Estábamos en. A través de un Zoom que tenemos los martes. Y habían 12 personas conectadas. Y me vino el pensar. No mires lo poco de la cantidad que hay conectados. Yo cambié al mundo con 12 hombres. Y me cogió. Porque nosotros queremos ver la iglesia llena. Queremos ver las multitudes. Queremos ver todo esto. Yo quiero ver a Dios trabajando con los que tienen que trabajar. 12 hombres, amados. Con 12 hombres cambió el mundo. Y muchos de ellos no tuvieron ni oportunidad de hacer mucho. Uno de ellos fue cortado al principio. Jacobo fue cortado enseguida. Y el resto siguieron. Y todos ellos fueron muriendo uno a uno. Juan duró muchísimo. Porque así le plaseó al Señor. Pero con esos 12 hombres. El Señor cambió. El mundo. Vaya a cualquier lugar de la tierra y pregunte. ¿Quién fue Pedro? O como dirían algunos, San Pedro. A ver si no saben quién es. Pero Pedro fue elegido por Dios para hacer algo que él. Él nunca hubiera podido hacer por su propia cuenta. Y cuando Dios elige. Dios no mira lo que miramos nosotros. Cuando Dios elige. Dios elige por su propósito. Para él hacer algo. No porque no pueda hacerlo con otro. Pero porque te eligió a ti. No porque tú fueras el mejor. Sino porque él le cogió contigo. Él dijo Israel. Ustedes son mi pueblo. No porque ustedes sean el mejor de los pueblos. Porque si hubiera sido otro Dios. Hubiera tirado a Israel por la bordo. Hace muchos años. Pero siguió con ellos. Porque él los eligió. Y como dice nuestro pastor. Ese es el pueblo que Dios escogió. Entre todos los pueblos. Que cuando se eligieron entre las naciones. Se disputaron todos. La parte de Jehová fue Israel. Y los escogió. Y sigue con ellos. Y a pesar de que Israel es lo que es hoy. Es solamente un pueblo como otro cualquiera. Dios sigue cuidando a Israel. Él le hizo una promesa a un anciano. Más de cuatro o cinco mil años atrás. Y ha seguido cumpliendo esa promesa. De que él iba a levantar una descendencia. A la cual iba a dar todo ese territorio. Salieron de allí. Fueron echados de allí. Mil. Que si yo. Cuantos años fuera de allí. Y regresaron otra vez. Porque Jehová había dicho. Que ese era su territorio. Y olvídese de política. Olvídese de que si los palestinos. Que si por aquí y por allá. Jehová dijo. Este es tu territorio. Y allí los estableció. Y hasta el día de hoy. Están allí. Porque Jehová está con ellos. 1968. Fueron atacados por muchos ejércitos. Y Jehová los defendió. Y un país sin armamentos. Sin posibilidades. Acabó con tres ejércitos. En unos cuantos días. 1972. Si no me equivoco. Los atacaron. En el día de Yom Kippur. Eso fue programado. Para el día. Cuando Israel deja todo. Y ese día los atacaron. Y en tres días. Vencieron a todo lo que vino. Y usted cree que. Israel estaba listo para eso. No. Pero Jehová sí está listo. Y Jehová escogió a ese pueblo. Los defiende. Y les voy a recomendar. Amados. Que no se haga usted. Partícipe. De las campañas. Por el internet. Y todos esos mensajes. Que mandan. Muchas veces. Hablando en contra. Al pueblo de Dios. Usted no se preocupe. Que si ellos hacen. Que si no hacen. Que si por aquí. Que si por allá. Usted ore. Por la paz de Jerusalén. Olvídese del resto. Porque fueron escogidos. Por Dios. Y así nosotros. Amados. Fuimos escogidos. Por Dios. Para cosas. En las que nosotros. No teníamos ningún negocio. Estar. Mire. Cuando yo veo a estos siervos. Que se suben aquí a orar. Y sale por la boca de ellos. Esa. Esa oración. Yo quisiera que fueran ellos. Los que estuvieran aquí ministrando. Y no yo. Porque quizás ellos pudieran. Explicar las cosas con más. Con más elocuencia. Con más lujo de detalles. Pero por alguna razón. A Dios le ha acogido conmigo. Que no le entiendo. No le entiendo. No le entiendo. Pero estoy aquí. Por su misericordia. Por su elección. Y seguiremos haciendo. Lo que nos ha llamado a hacer. Hasta que él decía otra cosa. Pero si miramos con nuestra mente. De verdad mi amado. Nunca nos vamos a explicar. Las cosas que Dios hace. Hemos visto. Como Dios escogió a aquella mujer. Y usted diría. Pero esa mujer. La escogieron ellos. Que estaban en el adulterio. Y esa mujer fue escogida por Dios. Para ser traída a Jesús. Ese día. Y bajo acusación. Y bajo amenaza de muerte. La trajo Dios. Para salvarla. Otra que se metió. Donde no tenía que meterse. En una fiesta. En casa de un fariseo. Mujer conocida por todos. A tal punto. Que aquel fariseo. Dijo de Jesucristo. En su corazón. Si este fuera profeta. De verdad. Supiera. Que clase de mujer. Y cuando dice. Que clase de mujer. No está diciendo. Por lo bueno que era. Si no por la reputación. Y que todo el mundo. La conocía. Quien era. Lo peor de lo peor. Si pudiéramos decir. Sin embargo. Esa. Fue escogida por Dios. Para salvarla. Para dar una lección. A ese fariseo. Y también. Darnos una lección. A nosotros. Nunca. Nunca. Ponga sus ojos. En la condición. De una persona. Ponga sus ojos. En lo que Dios va a hacer. Con esa persona. Cuando termine la obra. Porque Dios la escogió. A ella para eso. Y dijo. Donde quiera. Que se predique. Este evangelio. Se va a hablar. De lo que esta mujer. Hizo este día. Más de dos mil años. Todavía estamos hablando. De ella. Porque fue elegida. De Dios. Fue elegida. De Dios. Y hay muchas cosas. Que Dios hace. Que muchas veces. Nos creemos. Que están en contra. De lo que el mismo Dios. Ha dicho. Y nos parecen raras. Pero todas ellas. Todas ellas. Tienen. Absolutamente. Un sentido. Perfecto. Para lo que Dios. Quiere lograr. Hay muchas cosas. Que Dios ha determinado. En su palabra. Que dijo. Esto tiene que hacerse. Así. Así. Asá. Y hay muchas de ellas. Mis amados. Donde. Hemos visto a Dios actuar. Basado en todas esas cosas. Pero hay otras veces. Cuando Dios agarra eso mismo. Y lo cambia. Para cumplir su santísimo propósito. En su elección. Usted conoce. Si se ha leído la ley. Si se ha leído los profetas. Como Dios determinó. Que todo asunto. En el ministerio del templo. Fuera hecho por una tribu. Dios dijo. A la tribu de Leví. Escogí. En cambio. De todos los primogénitos. Y ellos estarán a cargo. Del ministerio. Números capítulo 3. Versículos 5 al 10. Jehová habló a Moisés. Diciendo. Haz que se te acerque. La tribu de Leví. Y hazla estar delante. Del sacerdote Aarón. Para que le sirvan. Él escogió a quien. A la tribu de Leví. Y desempeñen. El encargo. De él. Y el encargo. De toda la congregación. Delante del tabernáculo. De reunión. Para servir en el ministerio. Del tabernáculo. Y guarden. Todos los utensilios. Del tabernáculo. De reunión. Y todo lo encargado. A ellos. Por los hijos de Israel. Y ministren. En el servicio. Del tabernáculo. Y darás. Los levitas. A Aarón. Y a sus hijos. Les son enteramente dados. De entre los hijos. De Israel. Y constituirás. A Aarón. Y a sus hijos. Para que ejerzan. Su sacerdocio. Y el extraño. Que se acerque. Morirá. Jehová escogió. A la tribu. De Levi. Esa tribu. Estaba encargado. De todo. Lo que tenía que ver. Con el ministerio. Del sacerdocio. Todo lo que había que hacer. Dentro del tabernáculo. Todo. Todo. Era hecho. Por los levitas. Aarón. Sus hijos. En el sacerdocio. Y todo lo demás. Le correspondía. A las otras familias. Habían familias. Que se encargaban. De la tienda. Otros se encargaban. De los utensilios. Otros se encargaban. De esto. Pero todas eran familias. Descendientes de Levi. Pero usted sabe. Lo que sucedió. Un día. Cuando se quiso. Mover el arca. De Jehová. De un lado al otro. Sin hacer uso. O sin fijarse. De lo que Dios había dicho. Usted ha oído. La vez que David. Quiso. Honrar. A Dios. Mover el arca. Que había estado olvidada. Por más de 20 años. En una casa. Llevarla. A un sitio. Que él había preparado. Exclusivamente. Para el arca. De como esa arca. Fue puesta. En un carro nuevecito. Alado por bueyes. Que nunca habían tirado. O alado. Y se llevó el arca. Se quería llevar a Jerusalén. Y había mucha fiesta. Usted se acuerda. De ese episodio. Primera de Crónicas. Capítulo 13. Versículo 9. Dice. Cuando llegaron. A la era de Quidón. Usa. Extendió su mano al arca. Para sostenerla. Porque los bueyes. Tropezaban. Y el furor de Jehová. Se encendió contra Usa. Y lo hirió. Porque había extendido su mano al arca. Y murió allí. Delante de Dios. Mire. El arca la llevaban. Al sitio. Que se había dedicado para ella. Se llevaba en un carro. Dedicado para llevar el arca. Se llevaba con fiesta. Con gloria. Todo el mundo contento. Y de repente sucedió algo. Tropieza el buey. Se va a caer el arca. Y alguien metió la mano. Con toda la buena intención del mundo. Para sostener el arca. Y dice que se encendió la era de Jehová. Y lo fulminó allí mismo. Jehová había dicho. Que los hijos de Coré. Eran los únicos que estaban autorizados. A llevar el arca. Y a llevar el arca en sus hombros. Había unas varas que le ponían. Y ellos eran los únicos. Sin embargo este muchacho. Que con toda la buena intención del mundo. Quiso que el arca no se fuera a caer. Quedó fulminado en aquel mismo segundo. Y usted dirá. Wow pero que cruel. Y yo te digo. A los que Jehová no te ha elegido. No le metas la mano. El subirme aquí arriba. Para mí es algo de mucho respeto. Estoy ministrando en estas casas. Desde 2005. Y les declaro que si yo no tengo que subir acá. Si yo no soy elegido a subirme aquí. Yo aquí no subo. Yo recuerdo aquellos tiempos amados. Cuando este lugar se respetaba. Con un respeto. Pero una cosa seria. Tocar uno de estos instrumentos. Pero muchas veces. Se va perdiendo el respeto a las cosas de Dios. Y dejan de significar lo que deben de significar. Porque de verdad. Ya no lo respetamos. Quiero hablarte de un varón que Dios escogió. Que no debía de estar allí. Que no era de los elegidos. Que no. Que no. Por su descendencia. No debería ni acercarse. Al lugar donde Dios lo puso. Pero fue un varón que Dios eligió. Y lo eligió desde antes de nacer. Vete al libro de primera de Samuel en el capítulo 1. Vamos a leer allí unos cuantos versículos. Y vamos a hablar acerca de este hombre. Que Dios eligió para algo. Que si usted lee. Usted se acuerda de lo que leímos acerca de los levitas. De acuerdo a eso. Él no debería de estar ni cerca de donde estaba. Primera de Samuel 1.1 Dice. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín. ¿De dónde era? Del monte de Efraín que se llamaba Elcaña. Hijo de Jerobán. Hijo de Eliú. Hijo de Tobu. Hijo de Suf. Efrateo. Mantenga en su mente monte de Efraín y Efrateo. Este hombre tenía dos mujeres. Una que era estéril. Y la otra que tenía hijos. Y una le hacía la vida imposible a la otra. Y iba todos los años con su familia a llevar ofrendas a Jehová. Al lugar del tabernáculo. Y la mujer que era estéril entró al templo de angustiada. Y en su angustia estaba allí tirada orándola al Señor. Exponiendo su causa. Porque de verdad, de verdad, ella estaba atormentada. Versículo 15. Dice. Ana le respondió cuando el sacerdote la vio allí orando. La vio que se movían los labios pero no le salía ninguna palabra. Creía que estaba borracha. Y le dijo, mujer, vete afuera para que dirija tu vino. Y ella le dijo, no señor mío. Yo soy una mujer atribulada ¿de qué? De espíritu. Hay tribulaciones corporales. Pero las tribulaciones de espíritu acaban. Y no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, vaya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron de nuevo a su casa en Ramá. Y Alcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, por qué, por cuánto lo pedí a Jehová. En su angustia, esta mujer fue delante de Dios y derramó su corazón delante de él. Angustia de espíritu. Esta mujer estaba pero bien atribulada, porque una cosa es usted sentirse mal porque le hicieron algo, otra cosa es usted sentirse mal en su espíritu. Y su único deseo, su máximo deseo, era tener un hijo. Porque eso era lo que usaba la otra mujer para angustiarla. Y ese era su deseo. Y recibió, y halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le concibió el deseo de su corazón. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él lo hará. Pero no cuando usted quiera, sino cuando Él decida hacerlo. Porque en el mismo Salmo dice, entonces estate quieto y ve que yo soy Dios. Su angustia era no tener hijos. Le pide a Jehová un hijo y Jehová le concede su petición. Pero al concederle su petición, entonces ella hizo algo que yo no sé si usted lo hiciera, ni yo tampoco. Versículo 24 dice, después que lo hubo de este estado, lo llevó consigo con tres becerros, una alfa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Mataron el becerro. Trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Angustia de espíritu. Con una congoja tal, que parecía delante del sacerdote, que ella estaba borracha, así oraba ella. Por un niño. Y Jehová le da el niño y ella se lo regresa a Jehová. Y yo te pregunto, ¿harías tú lo mismo con un hijo tuyo? Entiende, Jehová no se lo pidió. Por ninguna parte vas tú a ver que dijo Jehová, le dijo, dame el niño. Pero ella quiso darle a Jehová la gloria. Y dedicárselo a Jehová, porque vino de Jehová. Entiende, amado. Ese niño fue escogido por Dios mucho antes de haber nacer. Ese niño fue elegido por Dios antes de su mamá tenerlo. Y su mamá entendiendo que era de Jehová, se lo regresó a Jehová. Y dice que era pequeño y lo llevó y lo dejó en el templo. Dice la palabra que ella venía cada año y le traía una túnica cuando venían a adorar. Y siempre estaba atento al niño mientras crecía. Pero amados, ella lo dejó con gente que ella no conocía. El amor de su vida, el deseo de su corazón, va y se lo entrega a alguien que ella no conoce. Pero ese era de Jehová. Y cuando Jehová elige, Jehová hace todo lo que él tiene que hacer para guardar la gente de su elección. Vete al capítulo 2, verso 12. Ella dejó ese niño con el sacerdote Elí. Y allí estaban sirviendo con el sacerdote sus dos hijos. Dice el versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y yo te pregunto, ¿era que no sabían quién era Dios? Eran sacerdotes, servían en el templo. Pero su corazón no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Cuando dice que no conocían, no tenían conocimiento de Jehová. Era que no había en ellos la actitud de servir a Dios. Sino que se servían a sí mismos. Ustedes han oído la historia, ustedes la conocen. De cómo ellos demandaban que a ellos se les diera primero antes que a Dios. Cómo se ponían ellos al frente de todas las cosas. Cogían la carne antes que les ofrecía el Señor. Demandaban que se les diera a ellos lo mejor. Y cuando no lo hacían, hasta golpeaban. Porque dice la palabra que eran hombres impíos. No había en ellos un entendimiento de quién era Dios. Y muchas veces, amados, es lo que vemos en las iglesias todos los días. Hombres que están ministrando pero que no tienen ningún conocimiento de lo que es ministrar delante de Dios. Hombres que están allí sirviendo pero no están sirviendo a Dios, sino están sirviéndose a sí mismos. Y por eso, muchas veces, cuando usted va a hablar con personas, le dicen, no, no, a mí no me habla de eso. Que son todos y tú unos ladrones. Son todos unos ladrones. Porque por el mal ejemplo que damos nosotros los ministros, y tengo que ponerme yo también porque soy ministro de Dios. Por el mal ejemplo que los ministros damos, el pueblo deja los caminos de Dios. Y el impío que no conoce a Dios no quiere conocer. Porque para qué, si eso está peor que yo. Hace un par de semanas atrás, un ministro en uno de los estados aquí del centro, demandó que la iglesia le comprara un reloj de tal categoría porque era su cumpleaños. Demandó que le compraran tal reloj. Le dio marca y hasta el lugar de ir a buscarlo. Y como la iglesia no se lo compró, se subió al púlpito y en el medio del mensaje los llamó a todos pobretones, quebrados, ustedes no sirven, ustedes no quieren honrarme a mí como pastor. Y ya usted sabe cuántas cosas les dijo. Ese es el ministro que está supuesto a cuidar de esas ovejas. Y cuando comenzó a salir eso por todos los periódicos y por todos los sitios de noticias del cable, entonces vino a pedir excusas. Y por eso, mis amados, por eso, es que estamos como estamos. Porque allí hay muchos pastores que no van para pastorear, sino para servirse. Son los que están acribillando las ovejas y arrancándole la leche y el queso y todas las cosas. Y lo último que les importan son las ovejas. Hace poquito salió una película ahí donde están haciendo mofas acerca de las mega iglesias, donde los pastores, oiga cómo dice el pastor en la película, yo soy el pastor que maneja el macerati que tenga la mujer que tiene tal cosa. Una mofa a las iglesias, pero el que no conoce a Dios iba a ver la película. Ese es el concepto que saca de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Noé? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuánta gente fue a ver esa película y salió de allí con el concepto de que eso era lo que dice la Biblia? Y esa película no tiene nada más que el nombre de la Biblia. Nada. ¿Cuántos de nuestros jóvenes tuvimos que ministrarle por días después de eso para sacarle de la cabeza ese concepto que sacaron de un teatro? Pero mientras los ministros sean hombres impíos, sin conocimiento de lo que es el llamamiento de Dios, eso es lo que va a salir de las iglesias. Porque no son elegidos, se eligen ellos. no son llamados por Dios, son estudiados en cementerios, digo seminarios, y de allí los mandan a matar congregaciones. ¿Y esos son los ministros? Uno aquí en Brooklyn, en pleno servicio, se metió con un arma de fuego, lo desnudó y le quitó de encima un millón de dólares en prendas, predicando en el púlpito con un millón de dólares en prendas. Si las tiene o no las tiene, eso no es mi problema, pero ministrando con todo eso encima, yo me imagino cuántas cadenas tenía, no podría enderezarse. Pero eso pone a la iglesia en la prensa y nos pone a todos los ministros en la misma tela. ¿Usted sabe por qué? Porque no todos son elegidos por Dios. No todos son llamados por Dios. Son puestos muchas veces porque ese era el que estaba ahí. Y muchas veces se eligen ellos mismos. Y estos dos hombres que eran los hijos del sacerdote que deberían de saber más que eso, se comportaban de esta forma. Impíos y como que ni siquiera conocían de Dios. Tomando a las mujeres que venían a servir al templo y la cogían para ellos. Todo eso se hacía en el templo por dos hombres que deberían saber lo que es servir a Dios. Versículo 17 dice algo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. Y dice por qué. ¿Usted sabe por qué era grande el pecado? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando el ministro, cuando el sacerdote, cuando quien tiene que pastorear las ovejas se comporta como un impío, eso hace que los hombres pierdan la honra y menosprecien lo que es el servicio a Dios. Y eso es el peligro, amados. Ese es el peligro. No de que haya un mal ministro, es que el pueblo menosprecia a Dios. Ese es el peligro. Cuando el ministro que no es elegido por Dios se hace ministro o lo hace ministro y degrada, y degrada el ministerio y degrada el servicio a Dios, hace que el pueblo pierda la confianza y hace que el pueblo se aleje de Dios y peor todavía que Dios se enoje con el pueblo. Y como habían sido así, Dios los desechó y dio testimonio de que no iban a servir más. Versículo 24, capítulo 2, versículo 24. su papá que conocía todo lo que ellos estaban haciendo, los llama y en vez de corregirlos, oiga lo que le dice, no hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis que pecar al pueblo de Jehová. El ministro que no sirve a Dios, el ministro que no conoce a Dios, el ministro impío delante de Jehová hace que el pueblo peque delante de Dios. Próximo. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, más si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de sus padres porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando el ministro no se comporta de acuerdo al llamamiento que ha tenido de Dios, Dios lo desecha. y cuando Dios desecha a uno, Él elige a otro. Y el joven Samuel iba creciendo y era ¿cómo? ¿Era ¿cómo? Acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios decidió acabar con la familia de Elí. Le mandó un profeta que le dijera no va a quedar ni uno de los tuyos. Ninguno va a llegar a viejo. Todos morirán en edad. Todos. Y si no hay descendencia ¿qué pasa con el sacerdocio? Allí queda. Elí era de los hijos de Leví. pero cuando acabó el Señor acabó con la familia de Leví de Elí ya no quedaba ninguno de ellos. Pero Dios se suscitó otro hombre que era acepto delante de Él y delante de los hombres. Es interesante ver cómo la familia que era elegida para esto despreció lo de Dios. pero Dios eligió a otro aunque no fuera de esa familia. Mis amados hay una expresión del Rey David que habla de Dios y dice que al corazón contrito y humillado Jehová no desprecia. Pero también Él acepta y elige a aquellos que son de acuerdo a su corazón. a Samuel no le tocaba por su descendencia por su nacimiento por su familia estar en el templo a Él no le tocaba leímos al principio que Él era de quién de Efraín a Él no le tocaba estar en el templo a Él no le tocaba servir en el templo pero Dios lo eligió para servir en el templo ¿cuántos de nosotros no nos toca estar aquí? El primero soy yo sin embargo Jehová nos ha escogido para esto ¿cuántos de nosotros miramos atrás nuestras vidas? Miramos la historia de todo lo que nos ha pasado por donde hemos venido ¿cuántas sentencias se tiraron sobre nosotros? Tú no sirves tú no esto tú nunca tú no puedes tú no debes pero aquí estamos sirviendo a Dios aquí estamos porque Él nos eligió no porque yo me lo merecía sino porque Él decidió elegirme y Jehová acabó con la familia de Levi en ese momento y eligió a uno que no debería estar ahí para ser ahora su sacerdote versículo 35 mismo capítulo 2 le dice a través del profeta que le fue a hablar a Eli yo me suscitaré un sacerdote ¿cómo? fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y adará delante de mi ungido todos los días yo me suscitaré yo voy a elegir yo me voy a proveer a mí mismo un sacerdote fiel versículo 3 capítulo 3 versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba delante de Jehová en presencia de Eli la palabra de Jehová ¿qué? este es el momento más triste como dicen otros pastores de toda la historia de Israel la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia un pueblo que depende de Dios ahora se encuentra sin la guianza sin la visión y sin la presencia del Dios de quien dependen ya saben que nuestros jóvenes se creen que se la saben todas y ellos son capaces de hacer todas las cosas cuando yo le ministraba a ellos muchas veces le decía yo quiero que en este momento ustedes se hagan usen lo que Dios les dio aquí arriba y se hagan esta idea sus padres desaparecieron ya y usted lo veía que miraban para arriba y miraban para los lados y comenzaban a tratar de imaginarse las cosas digo imagínese que su papá y su mamá desaparecieron ahora está usted solo ¿qué harías tú? el primer mes quizás no sea mucho el problema porque la renta está paga quedan allí dos o tres pesos en el banco y usted va y dice ok por aquí pero al otro mes cuando haya que sacar para la renta que si el cable que si el internet que si aquello que si lo otro que si la luz que si el gas que si la comida y todo lo demás y no haya quien provea ¿cómo se hace? y algunos de ellos dicen vaya yo me busco un trabajo y mi pregunta era ¿y tú qué sabes hacer? y todos tienen una forma de tratar de pero de verdad de verdad de verdad de verdad si de quien usted depende desapareciera en un segundo sin ningún previo aviso ¿qué sería de usted? si el pueblo que depende de Jehová para absolutamente todo mira hasta la lluvia la mandaba Jehová lluvia temprana lluvia tardía cosecha todo para todo ahora no tienen ni la visión ni tampoco tienen la presencia de Jehová andaba como un pollo que le cortan la cabeza y lo tiran a correr ¿alguno de ustedes lo ha visto? un pollo le cortan la cabeza y lo tiran y hace de todo sin ninguna dirección porque no sabe para donde va ni sabe lo que está haciendo son músculos que se están moviendo y a veces hasta corren pero no tienen ninguna conocimiento de lo que están haciendo y un pueblo que depende de Dios y que no tenga visión de Dios que no tenga presencia de Dios ¿cómo se hace? amados les voy a pedir cubran a sus ministros oren por sus ministros pidan a Jehová que les den ministros que sean fieles a Dios ministros que estén dispuestos a hacer lo que Dios ha dicho lo que Dios ha hecho que no estemos aquí simplemente para complacer al pueblo sino para complacer al Dios que nos llamó pidan a Jehová que les den ministros responsables y yo bendigo a Jehová por la cabeza que nos ha dado en esta casa porque cuando ha hecho falta se han puesto los pantalones y ha decidido irse de parte de Dios y no de parte del pueblo no hay que hablar mucho ustedes saben lo que nos ha pasado pero durante los momentos más difíciles yo vi un hombre que se plantó ahí y dijo si todos ustedes quieren irse váyanse todos mientras Jehová está aquí aquí habrá iglesia eso no lo dijo a nosotros a los ancianos si ustedes se quieren irse van todos pero mientras Jehová esté con nosotros aquí habrá iglesia pidan a Jehová que les den ministros que estén de parte de Dios porque el que quiere complacer al pueblo va a ser quitado por Dios pero el que quiere que Jehová se glorifique va a ser levantado por Jehová y Jehová llamó a este muchachito que aún estaba viviendo con Elí en el templo sirviéndole a Elí y Jehová lo llama y como él no está acostumbrado a la voz de Dios va donde Elí le dice dime que no, no yo no te llamé y después de un par de veces Elí le dice eso es Dios que te está llamando cuando tú lo oigo otra vez dile habla Jehová que tu siervo oye y ahí Dios le declaró a él todo lo que iba a hacer y aún sabiendo él que Jehová había desechado esa casa él seguía sirviéndole a Elí y eso me sorprende porque muchas veces cuando nos enteramos que la cosa no va así con alguien enseguida comenzamos a usar los dos pedacitos que nos quedan aquí y a formarnos opiniones y a decidir cómo se deben hacer las cosas vuelvo y te repito si Jehová no te ha puesto a ti no tomes decisión no metas la mano en lo que Jehová no te ha puesto a meter mano si tú ves algo que está fuera no comiences tú a pasar juicio ora a Dios que le revela al líder que está encargado de eso o si es tan grande ve y díselo al líder ve y díselo al líder para que el líder tome acción y si el líder no toma acción entonces Jehová toma acción contra el líder Jehová le declaró a Samuel todo lo que iba a hacer con él y su casa pero mire callado seguió sirviendo a Dios hasta que en un día Dios acabó con toda la familia de él pero Samuel seguía haciendo lo que Dios lo había elegido para hacer versículo 19 el capítulo 3 dice y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras que sucedió con Samuel creció sirviendo en el templo sirviendo a gente que no se merecían ser servidos pero eran los que estaban a cargo y Jehová estaba con él lo principal lo principal para cualquier ministro es que Jehová esté con él no es que hable bien no es que te guste a ti no porque ese pastor habla demasiado y cuando uno va a hablar le presta esa cara de guardia viejo ya usted sabe es que Jehová esté con nosotros lo importante y si Jehová está con el ministro está con su iglesia y Jehová estaba con Samuel y ninguna palabra que salió de la boca de Jehová cayó a tierra yo he visto muchas cosas suceder en medio nuestro he visto algunas que no me caen muy bien que a veces quiero meter la mano pero si la autoridad de esta casa lo sabe a él es que le corresponde corregir la cosa porque queremos Dios ha establecido órdenes y esos órdenes están allí para Jehová glorificarse en esos órdenes pero yo canto mejor que esa perdóneme aquí hay hermanitas que tienen una voz angelical sin embargo Dios no las ha subido aquí bendito sea el Señor con los que él escoge porque no se trata de que también usted cante se trata de cuánto está tu corazón conectado con Dios si usted tiene un par de añitos así como yo tengo 59 o sea que yo he vivido unos cuantos añitos más que algunos de ustedes algunos que ya se me fueron adelante pero si usted estaba en los caminos de Dios o estaba enterado de las cosas que sucedían en los años 1970 mitad de los 70 hubo un despliegue de artistas de la farándula convertirse al Señor usted se acuerda muchos y algunos de ellos como eran cantantes pues enseguida la iglesia los puso a cantar y los tenían dando conciertos los tenían ministrando los tenían haciendo de todo y de repente así mismo como vinieron así mismo se fueron mi pregunta los eligió Dios o los elegimos nosotros porque cantaban entonces ahora lo ponemos a cantar no es tu capacidad es la elección de Dios la que te va a capacitar no es lo que tú sabes el que sabe aquí es Dios y si Dios no eligió por más que tú te elijas vas a fracasar en el camino no es tu buena intención es la elección Usa cuando metió la mano tenía la mejor intención del mundo de que el arca no se cayera pero a él no lo había elegido Dios para eso David tenía la mejor intención de llevar el arca pero no lo hizo como Dios había dicho y cuando las cosas que hacemos no las hacemos de acuerdo a como Dios nos ha llamado a hacerla va a fracasar y lo peor es que cuando el ministro fracasa el pueblo también se va y así como estaban estos dos hombres haciendo de todo allí en el templo de tal forma que la gente comenzó a menospreciar el servicio a Dios así mismo sucede cuando algunos llamados pastores se quieren adueñar de la iglesia pero no están pastoreando sino lo que están es pastoreándose a sí mismos yo tengo un artículo de periódico que corté hace muchos años atrás y se llama pastores holgazanes y está hablando de pastores de ovejas en Europa habían tres grupos tres pastores llevaron todas las ovejas las pusieron allí en un campo y se fueron los tres a desayunarse porque había llegado la hora del break usted sabe como aquí trabajamos y cuando llega a tal hora tiramos todo porque es la hora del break la hora del descanso la hora del café y así hicieron ellos tiraron dejaron allí todas las ovejas en un campo y se fueron a comer mil cuatrocientas ovejas allí estaban solas sin nadie que las cuidara si usted alguna vez ha visto las ovejas son siempre llevadas por alguien son siempre guiadas a todos ellas no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos y mientras estaban allí en el campo pastando haciendo lo que fuera una se asustó y comenzó a correr y detrás de ella se fueron mil trescientas noventa y nueve más la de adelante asustada se fue por un barranco y detrás de ella se fueron todas las demás setecientas murieron y las otras setecientas no murieron porque cayeron encima del colchón de ovejas que había abajo porque el título del artículo se llama pastores holgazanes no les importaban las ovejas porque de verdad no eran pastores eran asalariados que les pagaban para cuidar eso ore al Señor de que su vida no esté en las manos de ningún asalariado que su vida esté en las manos de verdaderos pastores que se interesen por su vida que se interesen de llevarlo a las aguas que se interesen de llevarle el pasto que se interese de que usted esté bien cuidado y no simplemente de tener un grupo de gente en un lugar porque tarde o temprano mis amados tarde o temprano lo que no es de Dios se manifiesta usted sabe la pena que es ver iglesias donde antes se movía el Espíritu de Dios ahora ser una discoteca usted sabe la pena que debe darnos eso usted sabe cuántos templos han sido cerrados y convertidos en discotecas convertidos en apartamentos convertidos en tantas cosas porque allí se murió la obra pide a Dios que él elija sus ministros en esta casa pide a Dios que él gobierne en esta casa pide a Dios que cada ministro que él llame que sea puesto a ministrar sea un ministro de Dios que quiera servir a Dios y que no tenga interés en usted simplemente por lo que usted representa sino porque usted es un hijo de Dios al que hay que cuidar y al que hay que guiar 1 Samuel 3.19 ya lo leímos 20 dice y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era que fiel profeta de Jehová hubo testimonio en el pueblo entero desde Seattle hasta Florida si usted mira el mapa de los Estados Unidos cruzados de una esquina a la otra Seattle está por arriba en Washington State Florida está aquí abajo desde Washington State hasta Florida hubo testimonio de que Samuel era un fiel profeta de Jehová el pueblo había perdido había menospreciado el servicio de Jehová por ministros infieles impíos y que no conocían de Dios pero ahora había un testimonio en el pueblo entero de que este hombre había sido escogido por Dios y que era un fiel profeta del Señor y Jehová versículo 21 y Jehová que volvió a aparecer en Silo se acuerda el versículo 1 del capítulo 3 que decía y no había palabra ni visión Jehová se había ido ahora que hay un ministro fiel Jehová regresa a su pueblo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová amados ore a Dios por ministros fieles no lo que le caigan bien a usted perdóneme no el que le caiga bien a usted sino el que Jehová haya elegido ay a mi no me gusta ir donde ese para que ore por mi porque yo no sé no me cae bien yo necesito oración pero yo quiero que ore él gloria a Dios pero que él también sea un fiel ministro de Jehová nada más no somos nosotros usted se cree que nosotros oramos aquí por todos los siervos de Jehová en las naciones demás oramos para que Jehová levante fieles siervos también en las naciones para que Jehová levante fieles ministros suyos en todo lugar para que la gloria de Jehová se vea en todas las naciones no solamente entre nosotros Jehová tiene un pueblo en todo tribu tierra y lengua Jehová tiene un pueblo en todo el mundo dice la palabra que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubre la mar toda la tierra se tiene que llenar de ese conocimiento y para eso es necesario que Jehová levante fieles ministros y entonces pastor como me hago ore a Dios muchos he hablado con muchas personas yo no sé usted sabe yo quiero irme donde está fulano gloria a Dios pero donde Jehová te puso donde él te eligió estar ahí es donde tú tienes que estar no importa que ministerio sea si allí te puso Jehová mira quédate ahí Jehová volvió a aparecer en Silo cuando se fueron los ministros infieles cuando Jehová acabó con aquellos que habían hecho que el pueblo menospreciara las ofrendas de Dios ahora Dios vuelve a aparecer ahora Dios vuelve a tomar control ahora Dios vuelve a reinar en su pueblo es por eso mis amados que es necesario que Jehová elija los ministros que te ministran es por eso que es necesario que Jehová elija quien tiene que ministrar en esta casa porque cuando Jehová levantó a Samuel que no tenía ningún derecho a estar en el templo ninguno usted se acuerda lo que leímos en número que dice que el que no estuviera ahí no podía participar que no fuera de la tribu de Leví sin embargo Dios cambió todas las cosas porque Dios decidió elegir a un hombre de acuerdo a su corazón hora de Dios mi amado mis amados que están en todas las naciones hora de Dios para que Dios levante hombres y mujeres de acuerdo a su corazón ministros que le sirvan de acuerdo a él ministros que estén entregados a él ministros que quieran que Jehová se ha levantado y no que se vean ellos he hablado bastante con mis amados de New Jersey ustedes saben hemos pasado muchas cosas y muchos se han negado a seguir la dirección de Dios de venir acá los domingos no quieren cruzar el puente bueno un montón de excusas y una vez el Señor me abrió la boca y no sé si si hablé por mí pero les voy a decir lo que Jehová me dijo Jehová me dijo él va a cumplir su propósito o con nosotros o con otros pero su propósito se va a cumplir y si Elí y su familia no fueron fieles ministros de Dios Dios se suscitó un ministro fiel reconocido por todo el pueblo que era un fiel ministro de Jehová y para testificar de su elección Jehová volvió a aparecer en su templo porque Jehová se manifestó en Silo por la palabra de Jehová amados yo estoy en esta casa desde el 1997 aquí nunca ha faltado palabra de Dios nunca y a veces Dios elige a la persona que usted menos menos se imagina aquí está el que menos se imagina para decirnos cosas amados que de verdad de verdad son cosas que deberíamos de tener presente siempre pero Dios usa al que la ha elegido para hablarnos al corazón pídale a Dios que aquí siempre hay un elegido de Dios que Dios siempre elija quien va a hablar que nadie venga aquí a hablar porque le cayó bien al pastor ni porque le pareció bien sino el que Jehová haya escogido para hablar su palabra porque cuando Jehová elige Jehová respalda y no cae a tierra ninguna de sus palabras y entonces la presencia de Jehová se manifiesta y vuelve la visión y entonces podemos seguir el camino que Jehová trazó para esta casa porque hay ministros fieles que predican de acuerdo al corazón de Dios es triste ver lo que sucedió después con los mismos hijos de Samuel no vamos a seguir ministrando yo creo que ya Dios llegó a donde iba a hablar hoy pero es triste ver que aún los mismos hijos de Samuel no fueron fieles a Dios como fue su papá y causaron que el pueblo se alejara de Dios leas a Samuel capítulo 8 para que usted vea todas las cosas que sucedieron por eso mis amados ora Jehová para que den ministros fieles en esta casa ministros que quieran servir a Dios ministros que quieran agradar a Dios ministros que quieran complacer el corazón de Dios cuyo único afán sea que Dios esté contento con lo que hace en este lugar yo te bendigo Señor porque tú eres bueno te bendigo Jehová porque tu misericordia es para siempre te bendigo Dios Señor eterno porque tú has estado con nosotros todos los días aun en los momentos oh Dios eterno que quizás tú te hubieras disgustado y te hubieras sido papá tú preservaste un ministerio fiel te ruego Señor eterno por cada uno de tus siervos en esta casa manténnos fiel a ti manténnos agradándote a ti de tal forma Jehová que todo lo que salga por nuestra boca sea una adoración y una exaltación a la gloria de tu bendito nombre sé con todos los ministros de esta casa Dios mío todos los líderes ministeriales todos los ancianos nuestro pastor Señor oh Señor guárdalo 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 y manténlo Señor siempre conectado a ti de tal forma que cada decisión que se toma en esta casa venga directamente desde el cielo a nosotros oh Dios ayúdanos a recibir la corrección y danos el temor tuyo siempre para que la gloria de tu nombre siempre esté en esta casa que nunca nos falta tu presencia ni mucho menos tu visión oramos en el nombre de Jesús sé con mis amados de las naciones sé Señor eterno con cada uno de tus hijos oh Dios levanta Jehová el testimonio tuyo en cada lugar que donde quiera Dios mío que llegue tu palabra haya un testimonio de que allí allí hay un siervo fiel tuyo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos amén y amén Dios bendiga a su pueblo este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.com nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga